¿Cómo han escenificado los dos autores de estos trabajos? Y finalmente de exposición, con unas reglas científicas que son las que permiten afirmar y llegar a determinadas cosas. Pero la historia no consigue llegar a todas partes y cubrir todos los acontecimientos, porque precisamente no hay fuentes para cubrirlo todo. Y precisamente las fuentes, como ellos muy bien han especificado antes, han estado y en algunos casos siguen estando cerradas. Es decir, archivos a los que no se puede acceder por la causa que sea absurda, inaceptable, pero que sigue existiendo. Entonces, en esos espacios en los que la historia no puede hacer ese trabajo serio y riguroso, pues es donde entra la memoria histórica que viene a cubrir esos huecos y que se hace con las personas que pueden dar testimonio directo o indirecto de determinados hechos ocurridos. Por tanto, en estos momentos, sí que es verdad, coincido yo con Antonio, que se están haciendo unos estudios históricos espectaculares. Por su vigor y las grandes aportaciones gracias a la apertura de muchos archivos aquí y sobre todo también fuera de España. Pero eso no se puede estudiar todo. Ahora bien, esta mañana Ángel del Río ponía muy bien de manifiesto y nos enseñaba muchos libros, ahí en las fotografías de las portadas, de las grandes aportaciones que se están haciendo desde el ámbito local. Yo creo que estas, y sobre la mesa, son ejemplos de ello. A partir de estudios locales, Carmona y tantos otros pueblos de la geografía española, luego se ha ido construyendo, normalmente vía tesis doctoral de historiadores, la recesión en provincias. Ya está bien estudiado, bastante bien estudiado, más de la mitad de las provincias españolas. Porque no tenemos el 100%, solo tenemos algo más de la mitad, de hecho, con trabajos serios y rigurosos. Pero gracias a estos trabajos luego se puede componer de forma mucho más rigurosa y más útil, en diversos sentidos, el mapa de la represión que se produjo en España. Claro, no me extraña que ellos en su propuesta ambiciosa dijeran que estudiando la represión en Carmona, pues daban también la represión que se había producido en todo el Estado, lógicamente. Porque es que la represión es horizontal, no lo decimos a algunos. Es horizontal porque se produce de la misma manera y con las mismas técnicas y con el mismo previo plan de este bien en todo el territorio nacional. Por lo tanto, estudiar una localidad es estudiar todo el país. Así que yo les doy las gracias a ellos, a ellos hoy porque están aquí, pero a todos los historiadores, intrusos o no, porque el que hace el trabajo es un historiador, si lo hace con reglas de historiador, tenga o no la titulación, eso importa un poco. Lo importante es el rigor en el estudio. Yo les doy las gracias a ellos dos y a todos los demás que han conseguido que conozcamos a día de hoy un poquito más de la mitad de la represión que se produjo en nuestro país. Los datos que salen, los datos que salen, ayer se estaba y se esta mañana, se han proyectado aquí muchos datos de desaparecidos, ni siquiera son todavía rigurosos, nunca lo serán, nunca lo serán, nunca podemos tener todos los datos y todos los nombres, pero aún nos gustaría tener una aproximación mayor antes del siglo XXII, para que lo veamos al menos lo que estamos aquí, no ya nuestros nietos. Entonces, mi agradecimiento a ellos y a todos los que como ellos hacen ese trabajo. Y yo creo que ahora lo ideal sería que podáis aprovecharos de su presencia aquí para hacerles preguntas o aportaciones sobre su exposición y sobre sus trabajos. Los veo por aquí, luego veo a Miguel. Yo quería hacerle una pregunta a Antonio, sobre lo que has dicho, para que me lo digan un poquito más claro de lo que lo has dicho. Cuando has dicho a las personas que han muerto durante la guerra civil, que he querido entender que un porcentaje alto de ellas son personas que procedían del Frente Popular de Encarno, ¿verdad? Quiero que me expliques la reflexión que tú sacas de ese lado, si es posible, para entender un poco más qué nos has querido decir con eso. Y otra cosa que quería exponer es sobre el tema del que ha dicho Paco, que se acaba de ir, de que Canones ya es una ciudad con memoria histórica, ¿no? De que ya se ha hecho lo que había que hacer. Yo creo que ha pasado un paso fuerte, un paso adelante, pero que todavía no hemos dado todos los pasos, que queda mucho para hacer. Por ejemplo, entiendo como una cosa que no habéis mencionado es que hace un par de años así se nombrara a Curralía, el alcalde republicano, se nombrara hijo predilecto de la ciudad. Creo que ha sido una forma de dignificar a todas las personas que murieron por la república en una buena forma, que se consiguiera. También el hecho de que se pusieran esas personas que, bueno, el acto que va a haber mañana, de que en Canones existan los nombres de las personas formadas en el Comité de Defensa, que tengan su calle y que exista una calle república. Una calle democrática en Canones, pero también que se ha podido hacer mucho. Creo que falta lo que, por ejemplo, la Casa de la República desde Canones, que está pidiendo que se retiren los símbolos franquistas de las calles de la ciudad. Eso falta por hacer. Yo creo que eso es un paso que habría que conseguir que el ayuntamiento retirara esos símbolos cuanto antes. No sé si la recuperación de todos los fusilados, o si se hizo en el año 80 la recuperación de todos los cuerpos, no lo sé. Si en la fosa que existe ahora actualmente, en el actual cementerio, si ahí están los 202 que ustedes contabilizáis como muertos de la república, si no es así habría que saber dónde están en el resto, porque si están esperando todavía en una cuneta a que se haya recuperado, yo creo que eso es otro paso más que hay que hacer para que Canones de verdad sea una ciudad con la memoria histórica recuperada. Bueno, en fin, no quiero ser más antagón. Entonces, esas dos preguntas, si lo de Meclar es eso y el resto para celebrar la memoria histórica. Gracias. Yo entiendo que, ahora cuando venga Paco lo diga, pero él ha dicho que Canones de verdad es que la ciudad de memoria histórica ya traiciona, no quiere decir que se había hecho todo, nunca se había hecho todo. Eso ahí lo contestará y lo entiendo. Por lo que tú te refieres a los muertos en la guerra civil, por el mando fascista, el foco en esta mesa redonda, y últimamente, se pone en un aspecto, un aspecto que es el final de la república, o se pone sobre todo uno. Nosotros, cuando hicimos nuestro estudio, no hicimos un estudio sobre el final de la república, hicimos un estudio sobre la república. Y aquí te podíamos hablar, pues, de el mariterio, qué es lo que funciona, de cuál era la base de trabajo, y otros temas. Pero nosotros estamos especialmente preocupados por cuál era la afiliación de la república. Y, si fuera posible, comprobar o derribar algún tópico. En esa línea, el trabajo de la humanidad en realidad tiene tres grandes apartados. El precedente, el republicano Caramá, hay un artículo que arranca en 1868, desde la septiembre, que estudia la primera internacional aquí, que eso sí que ha estudiado, porque la primera internacional en Caramá, llegó a tener un número más grande de afiliados por la persona que fuera, que es casi un alucinio, aunque creáis que es una exageración, como se ve en la janta de los congresos. Estudiámoslo, antes del ente, lo digo republicano, la representación, incluso durante la dictadura que hubo la república en la república, etcétera, como presidente de cualquier república que el presidente fuera. Y otro, tercer apartado, el tema de la república que era, cuál es la república. hoy ponemos el foco aquí, y por eso, con tu estudio, y por ese camino, yo te he dicho, para de alguna manera, ponernos en relieve, cómo, digamos, el aparente cambio, de un grupo a otro, lo va a dedicar, en las condiciones más drásticas, que es decir, usted está en este lado, y ya lo pasa a este lado. ¿No? hay un gran número de personas que pertenecían originariamente a otros, ¿no? Por lo que pasa que no nos da tiempo a decir, si van voluntariamente, si van voluntariamente, y pues al final también te digo, ¿y otros que quedan aquí? Pero la idea es que, muchas veces decimos, no, hay señores, yo lo he oído, y el componente de este dice, aquí mismo, no, en la Hermona, y en otros sitios, pues hay señores que desafía que la mejor las falas es decir, son este, 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 y este, y están con estas condiciones. Nosotros, tenemos una ventaja y un inconveniente, el inconveniente de vivir aquí que nos da todos los padres, físicamente. La ventaja es que conocemos todas las instrucciones familias. ¿Eso? ¿Entendéis? ¿Quieres decir? ¿Pues todo? Pero que, es que nosotros, un poco de gente, tirándome un poco de hilo, llegamos a mucho miedo. ¿Entonces? Comprendemos las cosas de una manera, ¿Ve? O sea, y es lo que hacemos en microhistoria, pero porque tenemos más datos, y también la gente oral la va utilizando. Eso no, eso no ayuda. Pero la gente oral en materia de guerra civil son muy complejas, muy complejas. Yo conozco solamente un trabajo bien hecho solamente con gente oral. No está hecho la gente de la vida. Bien. Yo lo único que he puesto en la vida es eso, que hay 88 muertos en total del mando fascista, y que sin embargo el 20% de ellos estaba afiliado previamente a otro grupo. Y de qué puede darse conveniente. Otro incluso se dan simpatizantes y que empezamos a sacar listas muchos extrañarían. Nosotros no manejamos la lista de todos los falajistas que cobraban en el frente por Carmona. ¿Vale? Y sabemos porque están aquí contactados con otros datos, pero pues de dónde provienen, cómo han realizado ahí, incluso donde los viven, en el día o de esas otras. Lástima que no se hubiera hecho para hace 20 años. O vivían, o hemos vivido o convivido con ellos. Nosotros, yo personalmente he convivido con gente que creía de una manera históricamente somniota, no quiero decir que no se ve el cielo. Eso ha sido pasado. Un poco, para ponerlo de Arillere, he cogido solamente de esta nación porque lo mismo podía haber hecho con todo lo demás. Con el grupo de los estudios, con el núcleo. Y por eso al final... Por ejemplo, gracias a vuestro libro conocido el pasado en mucha parte de mi familia, que desconocía y que nadie quería hablar de ella en mi familia. Pero no solamente el bando ruflicano, sobre todo el bando fascista. Pero es que nosotros, verán, normalmente la exposición pública que se hace por escrito de estos textos, una de las grandes cosas que adolece es la reiteración. Siempre se dice lo mismo, sobre lo mismo. Hay estudios publicados aquí sin salir de la provincia de Salinas que se dice fulano, puede ser menano, o no, muy voluminoso, pero no hay análisis y nunca lo llegamos. Nosotros, sí lo encontramos con gran cantidad de información sobre mucha gente. ¿Qué hicimos? Ya era una base de datos. En esa base de datos lo íbamos metiendo en un orden determinado, con unos criterios determinados, todo lo que ha acontecido de personas y después lo sintetizamos. Por eso en este libro tiene una gran parte que es un índice alfabético. Un índice alfabético de personas. Si las personas están citadas en el texto, están dando el texto y si no simplemente dicen lo que eran. Sintéticamente. ¿Por qué? Porque era tantísima la infomer y el deseo de saber de la gente sobre lo suyo. Igual que íbamos recabando fotografías. Bueno, aquí mismo voy a poner si queréis. Voy a tener un pequeño vídeo de presentación y ahí ve cientos de fotografías de gente de la mona de todos los tipos, de todos los otros y de todo el cual. Y nuestro interés era simplemente que la gente pudiera las caras. Yo cuando estudié entre las casas estudié del arte en la institución y yo recuerdo que había un profesor que siempre lo primeramente ponía era la cara del grito. Es una tontería. Pero bueno, tú te ves, el cinturón o tres también no físicamente pero es un doctor. O sea, si el otro fulano es 20 veces más raro pues te da una tontería. Entonces, nosotros miramos la imagen siempre que se vea y fuimos haciendo un muestreo y pasaba lo que tú dices. Gente que no sabía que sus parientes eran. Gente muy abierta que sí. Gente que se ha negado pero nos da igual. Quiero decirte que nosotros en la oportunidad mostrar a algunos nosotros todo lo que pusieran que ellos serían reflejados de lo que si no está no ocurre nada al cómputo de trabajo. Y nuestro trabajo que tú lo veas es sin concreto. Es sintético. Es sintético. Lo que he hecho es estudiar la política local, cómo se desembolquía, qué gente había, cómo se peleaban igual que ahora con todos los acontecimientos y lo ha atentado. Porque aquí sí, también se sienta la moneta de la República. Pero hoy hay también, por ejemplo, sobre la ilegalidad de los partidos. No sé, es que la C en este de las tribunas repúblicas prácticamente no fueron las nunca. Bueno, en a grosso modo, desde mayo del 32 la famosa bomba a este entorno es verdad, aquí se le analiza y se aprovecha para donde el pago. La sobrevive en forma de temas libertarios como sea, la sobrevive en la roja, ya que también eso era un poco lo que se llamaba con ese número, que se pregó. Entiós, el 20 por ciento que se come y bebe el tema. En el 20 por ciento lo que vamos a ver es conversar los que fue. No hemos traído aquí, que os podíamos, puede ser ilustrativo, la lista de los carboneses de Frente Popular que voluntariamente, vamos a decir voluntariamente, con todas las reservas, se apuntan para que lo tengan la manera más querida. Hay algunos que se apuntan. Y hay gente en la misma familia que sus parientes han sido fusilados, otros han muerto en el frente, otros han cambiado de mando, el Estado es el contrario, porque habría que ir y el Tima vio voluntariamente que se lleven a todos los muertos a la que hayan caído. Porque se acabó ahí las relaciones de la gente que quería. Y precisamente los que no querían eran los de los derechos. Porque tenían una bien localizada a sus muertos. ¿Entendrán? Estamos en esa cosa, pero no vamos a entrar a... Hablo de Emilio Villavaena que lo mataron, ¿no? Que fue el que lo mataron a salir del Teatro Reino. Se le hizo como reina. Siempre se dice así. Emilio Villavaena se presentó a elecciones del 36 por el Frente Nacional. No se le ha elegido. De que al menos no se le ha elegido otro por el Frente Popular. Otro diputado que terminó pues de castellar árticos en Puerto Rico, en Panamá. ¿No? O sea, ya veo que muchas cosas no se le ha ayudado y yo lo otro que estaba refriado es que a los meses son más prácticos se refrijan por la pandemia. ¿Todo lo que digo? Miguel Arias ¿Vamos a ver? Yo vengo en representación del Poder de Málaga y la verdad lo que quiero deciros que parece increíble el trabajo de la obra y en realidad. Nosotros llevamos una investigación de ocho años ya de trabajo y todavía no hemos atrevido a editar nada y lo que sí me ha llamado la atención porque hay un poquito de gente que lo diga pero es una realidad clarísima que se caiga el mito que había de que aquí se había matado por tierra se había matado por quitarle la novia al otro se había matado ¿no? Estas listas están listas nosotros las hemos conseguido de Málaga tenemos listas con seis mil y pico personas en una lista seis mil y pico malagueños de Málaga capital puesto en una lista buscada por los papistas por ser milicianos por ser de la CNT por ser de la UBT y detallados cada uno a qué pertenecían y por qué lo buscaban y como elementos muy peligrosos demuestran que hubo un verdadero sistema de exterminio que lo que se buscó eran gente que estaban clasificadas anteriormente y antes de la entrada del golpe militar o sea antes de la entrada del golpe militar estaban confeccionadas estas listas estas listas se confeccionaron antes del golpe militar porque esperaban el golpe sabían que en el día de la tarde se iba a dar el golpe lo sabían todo el ruido y tenían la lista confeccionada pero yo creo que es muy interesante esto de dejar claro de que aquí hubo además ahí nos basamos la celebración del coro por la memoria nos basamos en esto para decir que aquí lo que hubo fue los crímenes de la humanidad o sea aquí no hay no tiene otra manera de llamarlo estos fueron crímenes de la humanidad donde se planificó el exterminio de una parte de la sociedad listas no aquí queremos el cuanto de estas ideas listas no sé si sabemos lo que sí es seguro son los cuándos que en este caso confirman que lo deberán pero esta lista es porque fijaron los fascistas después y lo que sí saben por la matemática que es un 1% de la población cae aproximado y sobre el frente de Málaga que precisamente este personaje no es Mora que es defensor del duro en Málaga y baja hasta Málaga el día de la celebración y también decirte por curiosidad marareña que uno precisamente de los miembros del comité de defensa de Carmona que es fundador del partido comunista el radio comunista de la localidad que mueren llegamente de Málaga mediante Andalucía huye para Málaga y esta vez Manuel Mora es de los que nos acompaña después hasta un libro nos podremos podríamos comprar un libro bueno habéis hablado esta mañana también del secuestro municipal este libro no es municipal este libro es iniciativa pero ese libro sí es una iniciativa bueno no es un tema no es un tema pero que fue pagado por la el fondo bueno como vemos histórica a través del documento de las inspecciones que se han cumplido entonces esos libros existen son tangibles de estar en un almacén y son de comida municipal y en vez de haber grabado esta mañana un poquito de propaganda del callejero podíamos arreglar eso que también el callejero o un precio republicano cuánto se va a dar y por qué razones se ponen un insipidito en las calles por lo largo de esta región y eso por lo menos se lo ponen en el mercado en vez de eso y otras cosas yo creo que había más personas que querían hablar y antes alguna manera más que se levantaban yo quería el público dar las gracias en nombre de mi hermano mío Antonio y a Paco de todo lo que han hecho por ese libro precisamente por ese libro porque yo luché mucho mucho tiempo para que hiciesen algo y ellos han logrado ese libro más dos más que es el de mi tío que mi tío mora es mi tío más las calles mucho más que la amistad de ellos que nos une ahora con mucho orgullo y que los queremos mucho mi hermano y yo y que nos vamos a querer siempre y que Carmona mi papá no lo visitó nunca porque tenía malos recuerdos pero que yo su hija sí que lo visito y ahora que están ellos más darle las gracias y que esas calles luchen ellos que están aquí para que las abran la de mi papá está abierta pero yo no soy abaniciosa y quiero que nosotras también las abran solo eso pues más aportaciones espero que nos haya todos dejado encogidos de corazón como a mí pero estaría bien que quería comentarte lo de lo de Cien Miguel normalmente en ese tipo de trabajo de investigación histórico y demás no se queda aquí sino que cada vez va digamos la bola rodando se va extendiendo por España va llegando muchos rincones y cada cada cierto tiempo recibe uno alguna que otra sorpresa porque aunque digamos que el hecho histórico y la documentación grande está ahí pero hay pequeños pequeñas pequeñas micro historias que de alguna manera te van aportando nuevos caminos de investigación y nuevos argumentos para tratar el tema con mayor amplitud de diferentes cambios lo digo porque hace cuestión de dos semanas recibí a la visita de un de un ciudadano vasco cuyo padre estuvo en la cárcel aquí Julián Mesteiro era pintor tenía algunas inclusive nos dejó una pintura hecha en la propia cárcel y no teníamos datos algunos sobre él es decir que hay familiares dos españoles que en el momento en que hay algún texto algo importante que le va acercando ¿no? a ese túnel oscuro que no ha podido nunca abrirse que ve una pequeña luz busca al igual que hay otros que hacen preguntas ya no solamente lo afirman sino por lo menos preguntan hace cuestión de entretier recibí un correo electrónico porque me decían si tenía noticias de un sacerdote de Carmona que por protestar por las ejecuciones sumarísimas había sido fusilado le dió rotundamente que eso no había existido en Carmona eso es probablemente ha ocurrido en otra ciudad pero en Carmona no porque lo que hemos hablado es muchísimas objeciones que un elemento puesto en boca de alguien que de alguna manera haya vivido muy directamente los sucesos de la represión traslada a un tipo de auditorio muy propenso a captar esa idea y transmitirla como suyo en diferentes ciudades eso es un elemento clave a la hora de estudiar el tema de la memoria histórica y de la historia de este periodo que por razones de apasionamiento por razones de vinculación directa se emiten algunos comentarios se emiten algunos sucesos que no ocurrieron realmente en la localidad sino que ocurrieron a lo mejor en las proximidades esto es clave y nosotros rotundamente podemos afirmar que no hubo ningún sacerdote fusilado ni por ese motivo ni por otro sabemos que el párroco de Santa María emitió diferentes informes sobre personajes que estaban pues en prisión a punto de ser juzgados en su mario y que era un elemento clave si el párroco decía que era una persona de bien que era próximo a la iglesia o si era un siluado algún elemento negativo que podría de alguna manera añadir la balanza hacia la pena de muerte o a 20 o a 30 años de la inclusión eran los elementos aquí en Carbona que sepamos por escrito no hay ningún elemento que diga que ni protestaron ni dejaron de protestar lo que sí es cierto es que por algún documento oral una expresión moral que se haya que hayamos detectado que ni en las fiestas patronales de la Virgen de Gracia se dejaron de disparar los fusiles y que desde los cúlpitos naturalmente no hubo mucha complacencia con lo que estaba en la casa ¿alguna aportación más? Sí quería hacer una pregunta a Paco por el brillante trabajo que habéis hecho y por qué él es maestro si tenéis algunos datos sabéis que los regímenes fascistas siempre intentan atacar acabar con las personas pero también con las ideas entonces uno de los gremios que más sufrieron el fascismo fueron los maestros tenéis un dato de los maestros de Carbona hay un trabajo que lo ha realizado un compañero del viso del alcohol creo que de Mayrera de Mayrera del alcohol que se dedica exclusivamente al tema de la represión en el magisterio yo hacía con la pluma ahora mismo no te puedo aportar grandes el magisterio bueno aquí en Carbona si dice Paco Antonio también Paco porque es maestro el magisterio en Carbona hay dos cosas diferentes una es el instituto el colegio de segunda enseñanza que precisamente el arcano por eso está en Madrid porque han convertido el instituto durante el viejo negro o el medio económico etc pero el magisterio que si tenemos si tienen datos se sabe que en Carbona existían 32 maestros 32 maestros estoy un poco de memoria pero una vez si para aquí pero no no hay una idea pues no es que eres 32 maestros después de la guerra civil maestro hay 24 pero maestro de aquellos 32 solo 16 maestro y maestra por cierto que la primera mujer que se sienta en una mesa de la escabona que era maestra ha sido una maestra la enseñanza es uno de los grandes temas que aquí se debe la enseñanza es uno de los grandes temas que se estudia aquí el tema de la memoria histórica que no había entendido de otra manera pero que no era una ciudad histórica es lo de memoria histórica que se ha hecho ya mucho desde el año 80 o del año 70 y tanto pero yo también decía mucho de todo lo que queda por hacer por ejemplo lo que se preguntaba si en la fosa que hay en el cementerio actual si están todas esas personas que fueron fusilados en la mona o si quedan muchas por localizar si usted tenía algún dato de que si queda alguna donde podría estar toda esa información que es verdad que aunque hemos avanzado mucho pero ver qué es lo que queda puede ser bueno desde el punto de vista intelectual yo creo que habría que hacer un poco de lavado de cerebro del actual gobierno y que llegaran a entender no digo este gobierno sino los que más o menos están en esa órbita de que no quiere saber nada de la memoria histórica solamente el mero hecho es decir no quiero saber nada de esto es que hay algún interés para que no se le dé información eso sería lo primero de que los gobiernos municipales que han ido sucesivamente más alto por el ayuntamiento de Garmona pues si han tenido a bien este hasta este momento no ha habido ni ha habido presencia en actos como este y por las noticias que nos llegan pues las publicaciones ya como estas las noticias que nos llegan es que se olviden que ya no hay más tipo de este tipo de publicación por lo tanto ya sería yo creo que sería lo primero cambiarle al gobernante la mentalidad en segundo lugar a lo que ya en concreto te puedo decir lo siguiente con los medios que se hicieron las excavaciones del año 82 difícilmente se podría averiguar qué personas eran las que hayan enterrado si hubiésemos tenido esta lista en aquella época y cotejando con todos los elementos que tenemos sobre la mesa probablemente podíamos haber identificado a un número importante de fusilados se sabe el número el número el número exacto de los sumados no lo sabemos porque no hay documento en el ayuntamiento que así lo corrobore documento tenemos de oídas oralmente que fueron x pero eso lo ponemos nosotros en duda por qué el motivo solamente se pudo identificar un par de personas uno por el uniforme y gran guardia civil estaba claro y otro que llevaba una especie de documentación y demás los demás nada ahí se encontraron diferentes objetos personales que fueron entregados en la depositaría del ayuntamiento tampoco es muy agradable estar permanentemente en un cementerio de esas características yo no sé tú estás con un nombre o que por todas te acuerdas al lado de una guardia de hombres sacando restos humanos no es muy agradable como hoy se puede plantear que estás en una ciudad de campaña un poco de ambiente digamos arqueológico en aquel momento de arqueología no había nada aquello era limpiar una fosa común para trasladarla a otro sitio para regular hablamos mentalidad hablamos tiempo y demás desde mi punto de vista yo creo que no hay más fosas en Carmona así como tal fosa si puede haber estoy completamente seguro de que había sitios en Carmona en las proximidades donde se fusilaba con mucha frecuencia y se enterraba por los alrededores próximos inclusive llegó un momento en que se dejaba en la cureta así que aquí hubo familiares de personas fusiladas que recogieron el cadáver de sus familiares en la cureta y la misa que a fulanita la hemos visto tirada en su cuerpo en tal sitio y aquí no los familiares a recogerlo a otros sabemos positivamente de que lo dejaron en la puerta del cementerio de Mairena en la cuba allí donde normalmente se decían ahí donde fusilaban más gente ¿me entiendes o no? pero no podemos decir con toda seguridad punto exacto para hacer una prospección clara y elementos científicos que lo puedan decir con casi un 50 o 60% que hay porque de Carmona fueron fusilados en la zona donde fue fusilado las infantes era una de las claves Mairena camino de Brenes paredes del cementerio Algollón es decir ¿cómo nos llega a eso? con los propios vecinos que están próximas a no ser se escuchó que hubo jaleo y abajo efectivamente había matado 5 o 6 en una saca y había matado donde no entraba no había porque ese dato no figuraba y no fueron tan eternos como para decir en tan sitio pero nosotros estamos casi seguros de que contabilizando los 203 muertos en Carmona fusilados represaliados con muerte con final de muerte 200 aproximadamente nosotros creemos que la gran mayoría fueron fusilados fuera de la ciudad no se emplea el paredón aquí en Carmona como un elemento más parece que no que le interesaba más viajito por el por el Carri ¿verdad? y sigo y y con lo que probablemente se sacara ahí los restos porque ahí se sacó más es que inclusive yo en más de una ocasión le he dicho a personas que están muy vinculadas a al ayuntamiento en estos temas de que todavía vive y está ahí presente el concejal delegado que autorizó y que firmó la sumación de los calabres o sea que está ahí vivo y por vivir y con leales se le pueden preguntar por si a un familiar o por si elementos claves que podían dar aquí a una pista y demás yo estuve presente en un momento determinado y punto les digo que para mí no es muy agradable en ese momento bueno empezaron un trabajo y demás y salió el primer uno de los primeros que era un guardia civil que sabía claramente por las gotas y demás que era el guardia civil que fue fusilado que fue muerto porque no se puso al lado de los de los golpistas pero desde mi punto de vista ni existen más forzas que es exclusivamente ni creo que podamos desactivamente dar confosas de tipos de ese tipo como las que se han dado a la actuación como Granada y demás y además ha habido intentos aquí por parte de algún que otro compañero de la memoria histórica de gente que ha estado imposible no ha habido y cuando en Carbona es raro porque hasta sabemos que iba pasando por el burro recibió un disparo en Carbona que se comenta absolutamente todo es muy difícil muy difícil que no haya habido nadie que haya largado su día debajo del pino de doña fulanita o en el huerto de no se cuanto allí se cargaron a 20 o 30 muy raro aparte de esta lista nosotros hemos contratado con otra existe una que dio José Torres Tenaza popularmente no la sirve pero la dio a Sala la que hizo Nodar y otra aparte de esta que es el registro civil porque aunque no esté el 100% de la gente registrada en el registro sí que hay un porcentaje al mismo del 40% tenemos todo para que sea el registro civil sobre todo lo que murieron en el primer día está en el registro en el mar poniendo que no era por causa de ello bueno pues en ese registro civil alguna vez aparece el lugar entonces pues sabemos por eso que a la salida de la calle de Sevilla en el Pino de la Legua en Breve en las tapias cementerios pero no siempre pero sí que aparecen de vez en cuando la localización cuando tú tienes interés nosotros te felicitamos la documentación de todo porque nosotros hemos tenido una cosa que es que hemos ido fotografiando absolutamente o sea que hemos trabajado en casa muchas horas y en los archivos la necesidad no traer la información pero cuando eran fichas es imposible muy bien pues yo creo que ha sido unas aportaciones las dos que han hecho aquí Antonio y Paco ahora las míticas de gran valía ahora si tenéis ocasión nos pasa también a los que nunca vienen mal y continuemos el camino porque el camino es la lucha la lucha es el camino tenemos el momento de estilo pero lo que se me ha pedido la organización de estas jornadas es que finalicemos ahora con la entrega de esto que tengo aquí en las manos y ya os digo que hacemos después de esta entrega un descansito de 10 minutos a continuación veremos el documental Fuentes de la Memoria tenemos la suerte de que han venido algunos de los familiares que aparecen en este documental por lo tanto yo creo que una vez visto el documental tendremos de nuevo un debate muy provechoso y muy interesante y luego en la plaza de Abastos tres conciertos si no me acuerdo mal ni a maratoniano pero deliciosamente maratoniano entonces le digo a Arturo que eso que es el momento de las fotos como dice él y aprovecho para darles este detalle a los compañeros que han intervenido solamente es un tema gracias gracias gracias